Asumí el día de hoy, empecé mi actividad como directora asociada del hospital, obviamente por un equipo fantástico que tenemos en la dirección, el doctor Carlitos Winter, el Sebastián Abrán y Rodrigo Rubén Paz. Me invitaron a participar y bueno, he aceptado este reto para colaborar principalmente. El director asociado está a cargo de muchas cosas, lo más importante que por lo menos yo creo que me voy a hacer cargo es toda la parte de personal médico, enfermería, organización de servicios, ver problemáticas laborales, tratar de ayudarle a los colegas médicos y a los colegas enfermeros todo el tema de cómo mejorar el ambiente laboral, cómo hacer que nuestro hospital funcione cada vez mejor. Somos un equipo que principalmente lo que tenemos es un amor incondicional hacia el hospital y lo que creemos es que funcione. ¿Cuáles son las proyecciones para el segundo semestre de este año? Bueno, primero y principal empezó la obra de las torres, las nuevas torres del hospital, así que eso ya va a ser un cambio enorme para nosotros. Es sobre Casio Higgins, ¿no? Sí, el tema está que para lo que se tiene que entender es que nosotros el hospital está súper activado, todo está funcionando y está funcionando muchísimo. Tenemos mucha demanda de consultas, mucha demanda de cirugías, mucha demanda de todo, porque se reactivó después de dos años que estuvo muy parado. También está la activación de toda la parte de los periféricos, todos los programas que teníamos frenados por la pandemia, así que en realidad el trabajo es arduo y es mucho. En realidad lo que tenemos que hacer primero es ir servicio por servicio y que los agentes nos planteen la problemática laboral real que tengamos. Obviamente que hay servicios que requieren personal, sin duda es así, y vamos a tener que estar trabajando sobre la distribución del personal que tenemos y cuáles son las necesidades. Tienen que tener en cuenta que durante dos años tuvimos gente que no se controló de patologías ya existentes, tenemos gente que presenta patologías nuevas, así que bueno, en realidad las internaciones son varias. Cardiología particularmente fue un servicio que nunca cerró en nuestro hospital y nunca dejamos de atender en el privado. El primer año de la pandemia sí vimos gente que no consultaba porque estaba el concepto de que si no tenías síntomas de COVID no podías salir de tu casa. Bueno, por suerte pudimos revertir esa situación explicándole a la gente que tenía que consultar para sus controles de presión alta, para sus controles de patologías cardiológicas específicas. Entonces pudimos revertir las complicaciones que presentaban en el domicilio por no controlarse, pero bueno, también junto a lo del tema del COVID y la pandemia tenemos complicaciones propias que se presentaron por COVID. Entonces siempre recomendamos a aquellas personas que hayan tenido COVID el control cardiológico, tienen que tener un control cardiológico.